Un popurrí de estilos, de Guetta a Luis Miguel, pasando por Melendi. Voy a pasármelo bien, con Amparo Barbeta. Acaba julio por todo lo alto. Nos visitan dos estrellas internacionales, David Guetta y Luis Miguel. ¿Eres de los afortunados que van a ir? El DJ número uno del mundo, David Guetta, actúa esta noche en el Stadi Ciutat de Valencia. Más de cuatro horas de magia, donde Guetta promete transportar a los asistentes a un viaje sensorial único. Cuentan, los que han ido a su espectáculo, que está lleno de sonidos envolventes, deslumbrantes luces láser y espectaculares exhibiciones de pirotecnia. Y es que Guetta estará en su propia cabina, mezclando y fusionando sus éxitos más emblemáticos. El evento, además, contará con la presencia de otros DJs. Hoy y mañana, en La Marina, actúa Melendi. Lo hace dentro de su gira aniversario 20 años sin noticias, donde recupera canciones de sus primeros discos y realiza un viaje musical por toda su carrera, jueves y viernes, no te olvides. Y el sábado, en el Stadi Ciutat de Valencia, actúa Luis Miguel, un artista ya camino de la leyenda, con una carrera repleta de éxitos, construida a partir de una voz potente y distintiva, y con un estilo versátil que abarca géneros como el bolero, la balada y la música pop. En sus directos, además, nunca faltan los mariachis. Y los chichos presentan, en Nis de Viver, su gira Hasta aquí hemos llegado, con temas en los que agradecen a sus seguidores que han estado 50 años a su lado. Les acompañará DJ Nano con su gira Aquellos maravillosos años. Te he dicho el día, el domingo. Me apetecía ofrecerte algo diferente, donde el calor no fuera un inconveniente. Así, las noches de verano en Valencia también tienen presencia astronómica. El hemisféric ofrece tres tipos diferentes de espectáculos planetarios. En las nocturnas de verano, cada martes y jueves a las 8 y hasta el 5 de septiembre, se podrán conocer las constelaciones más representativas de esta época del año, así como las líneas invisibles que esconden historias mitológicas. Para los más pequeños, los primeros domingos del mes, a las 12, Astromenuch, un espectáculo donde iniciar a los pequeños en las ciencias del espacio y descubrir el mundo que les rodea a través de dibujos, historias y animaciones. La programación del hemisféric también cuenta con un planetario musical, donde la música de Pink Floyd acompañará a las imágenes de la luna, el espacio y la Estación Espacial Internacional en Teotas. También destacan otros espectáculos como las auroras, luces del nostre, que permite conocer la realidad y el secreto que hay detrás de los colores de las auroras boreales. Y además el Museo de las Ciencias presenta este verano tres nuevas exposiciones, La Luna al alcance de tus manos, Mediterránea y Misión Espacial. Además te recuerdo que durante el mes de agosto, todos los museos de la ciudad están abiertos y seguro que hay alguna exposición que aún no has visto. Bueno, quería darte una recomendación. Pásatelo muy bien. Nos vemos en septiembre. Voy a pasármelo bien con Amparo Barbeta.